Ya saben para quién es este video, para el ilustrador más espectacular del mundo entero, Juan Dacorte. Muchísimas gracias por esa portada tan espectacular para mi epema de Blanco en Blanco, que hiciste con tanto amor, dedicación y con tanta paciencia. Esta te la dedico a ti, tu favorita. Que la disfrutes. Han pasado muchos días, para mí han sido eternos, todo aquello que vivimos no ha quedado en el olvido. Me pregunto dónde estás, ya he sallado tanto cómo reaccionar. Si te fuera a buscar, no sé un día voy por dónde vas. No quiero encontrarte en otros brazos. No quiero que me hayas olvidado. No quiero fingir que no me importas. No quiero que me tomes mi muerte, que me digas de blanco. No quiero vivir sin ti. Han pasado muchos días, yo lo he intentado todo para olvidar. Cada aroma que has dejado, se ha quedado en cada espacio. Si yo, yo me pregunto dónde estás, ya he sallado tanto cómo reaccionar. Si te fuera a buscar, o si un día voy por dónde vas. No quiero encontrarte en otros brazos. No quiero que me hayas olvidado. No quiero fingir que no me importas. No quiero que me tomes muy fuerte, que me digas de blanco. No puedo vivir sin ti. Te diré lo que te pienso, lo que tanto te he extrañado. Cada día y cada hora yo te siento. Te diré lo que te amo, lo que tanto te he extrañado. Que jamás me vuelvas a dejar. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Quiero encontrarte en otros brazos. No quiero que me hayas olvidado No quiero fingir que no me importas Quiero que me tomes muy fuerte, que me digas temblando No puedo vivir sin ti No quiero, dime de mi lado No puedo vivir, no puedo vivir, no puedo Quiero que me tomes muy fuerte, que me digas temblando No puedo vivir Juan, no puedo vivir Juan, no puedo vivir Sin ti No te gusta Gracias